Liturgia de las horas, oración de la mañana, laudes, sábado de la quinta semana de Pascua. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio, antífona. Señor, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Higno. Velaron las estrellas el sueño de su muerte. Sus luces de esperanzas las recogió ya el sol. En haces luminosos la aurora resplandece. Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. Él dijo volvería colmando su esperanza. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida, lloró y gimió la tierra. En lágrimas y sangre, su humanidad vivió. Pecado, mal y muerte, perdieron ya su fuerza. El Cristo siempre vivo, es hoy nuestro blasón. De gozo reverdecen los valles y praderas. Los pájaros y flores, su canto y su color. Celebran con los hombres la eterna primavera. Del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores de cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu Divino nos llene de sus dones. Los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Amén. Salmo 118 Antífona Por tu misericordia, dame vida. Aleluya. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la glora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por tu misericordia, dame vida. Aleluya. Cántico del Éxodo Antífona Los que habían vencido a la bestia, cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero. Aleluya. Cantaré al Señor. Sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es Yahvé. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo. Los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Empuñaré la espada. Los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible, entre los santos? ¿Temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Los que habían vencido a la bestia, cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero. Aleluya. Salmo 116 Antífona Su misericordia con nosotros dura por siempre. Aleluya. Alaben al Señor, todas las naciones. Aclámenlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Su misericordia con nosotros dura por siempre. Aleluya. Lectura breve. Romanos, capítulo 14 Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífono. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Para esto murió Cristo, y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Aleluya. Preces Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo. Y digámosle, Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida, bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia, peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que, habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre, convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que por el nuevo nacimiento del bautismo has infundido en nosotros la vida eterna, concédenos alcanzar la plenitud de la gloria a los que, por la justificación, has hecho capaces de llegar a la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.